Un accidente de tránsito ocurrido en General de Valle, se está recuperando la persona que iba en moto, el accidente fue bastante violento, la cual lo llevaron con urgencia a la ciudad de Río Cuarto, en este caso, y está siendo atendido allí. Todavía no hay parte médico con respecto a la evaluación del accidentado que iba en la moto. La persona que iba en el auto está bien, inclusive de salud. Con respecto al tema de la cuarentena, cumpliendo todo lo que tiene que ver las normativas, tanto en cautiva como en General de Valle, la gente está haciendo caso, realmente hay gente solidaria que está trabajando en los controles, está buenísimo eso. Así que nosotros tratando de informar todo lo que va pasando día a día en nuestras localidades. Por supuesto, un poco el encierro nos hace pensar y nos hace reflexionar con respecto a todo cómo va a seguir esto. Así que esperemos que la gente haga caso. Hay una alerta muy alarmante en lo que es Estados Unidos, Italia, realmente viendo eso nosotros tenemos que ser conscientes y que la única forma de curar este bichito, como dicen tantos, es quedarnos en casa. Así que el abrazo grande para todos, espero que la estén pasando bien, nosotros bien desde aquí. Cualquier información que tengamos de urgencia, se la estaremos informando.